qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Legend of Zelda Breath of the Wild con su buen amigo de Peter que el día de hoy les trae cómo llegar, descifrar y resolver un nuevo santuario, es el santuario de Ajim, que bueno ahorita les estoy marcando que en donde les puse es el... donde está la esfera que tenemos que llegar entonces yo estoy en la torre de Alcalá tenemos que ir por la esfera y de ahí en donde vieron el cráneo hace un momento es donde tenemos que llevarla, de hecho desde aquí, desde este momento ustedes pueden ver a lo lejos en el centro de ese círculo que se está haciendo es en donde tenemos que llevarla, te recuerdo que bueno para mí la forma más sencilla es por aquí con dos barras de estamina pues es lo mismo que yo, si no si traes comida de estamina también no hay problema y que no es nada de esto obligatorio hay veces que si les digo que la estamina puede llegar a ser obligatoria o por lo menos para hacerlas infinitamente más fácil aquí es en el caso en que está tirándole infinitamente más fácil pero no es nada de otro mundo ahorita que lleguemos con la esfera pues simplemente es una misión o una prueba heroica como le quieran decir tenemos que recorrer el camino, en el camino no es simplemente pues así dar vueltas en círculo hasta llegar hay que enfrentarse a algunos cuantos enemigos o bueno el hay que si no quieres que te estén jode 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 porque pues si puedes agarrarla pero te van a estar molestando mucho posiblemente es porque yo quería que este video, es algo que últimamente me está pasando mucho por un lado digo bueno vamos a hacerlo corto para mostrarle la forma más rápida porque se que luego ustedes quieren eso pero al mismo tiempo es así de madres, es que luego si les subo videos de 5 minutos, 6 minutos o 7 y luego es que hay días en cuando me animo pues les subo 3 videos del juego o al menos de los santuarios mientras que desbloqueamos más zonas que ya con que desbloqueamos 2 zonas más empezamos a tener muchas cosas que serían tips y trucos entonces una de esas zonas después de esta es en donde está el bosque secreto ya con el bosque secreto se pueden hacer como 4 videos por lo menos de tips y trucos miren como me agarran y sin albur amigos miren como me agarran esa bola aquí por ejemplo yo dije ah bueno las flechas de fuego entiendo no funcionan está lloviendo pero las flechas bombadas eso si fue una pequeña decisión si fue así de ok ni siquiera las flechas bombas lo que me caga de ser contra cuando te llegan 3 es que pues casi no haces ni madres afortunadamente la espada de fuego esa si les hace daño entonces pues ya esto fue lo único que si dije a ver no están enchengando además que siempre me gusta farmear para luego poderme jugar otras cosillas hecho esto pues vamos a dar una vuelta enorme que habrá ahí hay más hay goblins en caballo que si te traes muy pocos corazones de un solo putazo te pueden dar en la madre también aconsejo en buen plan si no quieres pelear contra los enemigos que te traigas pues si yo creo que unas 4 hadas capturarlas es muy fácil ven ahí como se acabó de usar un hada bueno se activó solilla vemos la plegada de Mifa ahora si que tengo muchas cosas para sobrevivir pero si ustedes no tienen ni la plegada de Mifa ni tienen nadas entonces échanse a todos los enemigos traiganse comida disfruten más del juego yo nada más es para mostrarles como hacer este santuario rápidamente y de hecho no hay nada que hacer al llegar al centro ponemos ahora si que el abuelita en su lugar y se acabó y hay un objeto como se llaman estos de estos núcleos ancestrales que ya luego les mostraré en donde son importantes o ya se los mostré también puede ser dependiendo de cuando les suba este video porque estoy formando algunas cuchillas para enseñarles la armadura ancestral me faltan solo 5 piezas de un objeto y ya después de eso les subo el video quizás el... yo creo que el día de mañana el día de mañana toca eso para ir para... no, bueno el día de mañana pensando que desde ahorita que yo les estoy grabando esto el último día de febrero, el 28 de febrero o sea el primer día de marzo van a ver ese video del que les estoy hablando pero este video ya va a ser viejo chequen la lista de tips y trucos de la armadura ancestral que además hay una de esas y la usamos en la siguiente sección en... no se me haría tan mala idea eso repito una armadura vieja es que si tuviera la armadura de ocarina del tiempo si tuviera la armadura de ocarina del tiempo ¡ay! por cierto a partir de mañana también me puede llegar mi amiibo de Majora's Mask también no sería una mala idea aguantarme un par de días a ver si me llega ese amiibo para hacer con la armadura de Majora's Mask esa sección mmm, 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 decisiones para el buen Pit ok, bueno, entonces mientras que Pit deciden esas estupideces aquí ya está, resuelto el santuario nada del otro mundo sinceramente diablos, es que sí sí, 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 me estoy porque... me estoy... sí, sí, bueno tonterías que piensas amigo Pit en estas cosas no me hagan caso, yo sé que deben decir ya estemen que le está pasando por la cabeza pero en fin, ya saben que siempre les recorto los tiempos de carga sé que son de huevas, sé que no los quieren ver sé que están... no sé, no quieren ver cuantos santuarios llevo ahorita porque en la descripción del video lo están haciendo voy haciendo cada santuario con ustedes ehh... 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 ya llegamos, dice, oh, si llegaste aquí es porque estás muy cabrón o porque tenías mucha prisa por tener esta opción en el siguiente santuario voy por un par de corazoncitos para ya llegar a los 10 mmm... mmm... ok, pues vamos de este lado y técnicamente por mi parte es todo como siempre recuerden que en la descripción de este video hay dos listas de reducción la World Truck donde están los 120 santuarios las bestias divinas donde están las semillas Kolok y tips y trucos donde encontrarán consellas como conseguir armaduras en específico como conseguir... bueno, que no se consigue entre los santuarios obviamente como conseguir... ehh... dinero infinito como conseguir... pues... algunas armaduras bastante upis y entre otras cosillas que voy haciendo como la Master Sword el escudo de S.H.I.E.L.T. y más cosillas amigos, yo soy su amigo Peter, mil gracias por haber visto este video ojalá me dejen algún comentario porque siempre me encanta leer lo que ustedes tengan que decirme y ya saben que ese pequeño like ayuda a que más personas encuentren estos videos que yo hago para ustedes como siempre que estén muy bien y hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!